5, 4, 3, 2, 1, 0 Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si comentamos I Love America? Lisa decide volver a apostar por el amor trasladando su vida de París a Los Ángeles. Desde citas incómodas hasta conmovedores encuentros sorpresa, comienza al otro lado del mundo un nuevo viaje vital. Escribe y dirige Lisa Azuelo, nacida en Nubile y Sousaigne, Francia en 1965. La cineasta ya se había adentrado en la comedia dramática romántica, En mi niña o Reencontrar el amor. Protagoniza la reconocida actriz francesa Sophie Marceau. Tiempo atrás hizo Braveheart o El mundo nunca es suficiente. Más recientemente, por ejemplo, Todo ha ido bien o La felicidad nunca viene sola. Búsqueda de la felicidad y huida de la tristeza y la soledad. Persecución del sueño americano. La conquista de Hollywood. La pérdida de una madre o el autodescubrimiento personal. Son los temas o los intentos de temas de I love America. Retratados a través de una dramedia romántica simplona, superficial e intrascendente. Es curioso que nos adentramos en un relato tan personal como la propia historia de Lisa Azuelos. Pero sin encontrar ningún elemento de identidad o autenticidad. Es otra película más de este modelo de historias. Si existiera un motivo para recomendarla sería la actuación de Sophie Marceau. Ella es como Atlas sosteniendo los cielos por castigo de Zeus. Siendo los cielos un guión poco inspirado. Ni siquiera es interesante cuando habla de cine pues se limita a referencias vagas. Tampoco es divertido o simpático en todo caso. Y en ocasiones molesto por sus personajes y diálogos. Si que es dramático pero sabemos que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Entre muchos otros fallos que no tiene sentido mencionar. I love America es una entretenida feel good movie si la vemos con el estado de ánimo adecuado. Una historia acerca de que para encontrar el amor primero debemos querernos a nosotros mismos. Pero acaba siendo otra gota de agua en el océano. ¡Gracias!